El ganador de la medalla de bronce en la disciplina de lucha en los recientes Juegos Panamericanos Toronto 2015 vive en la miseria. El joven dominicano vive en una favela de latón junto con sus dos hermanas. A pesar de haberse coronado como el mejor luchador de su país y uno de los mejores de toda América, el atleta es tan pobre que no tiene ni una pared donde colgar sus medallas. En el momento que entraba a pelear, que no era yo, yo quería darlo todo por mi país y por mi familia, y mi barrio, representar mi país, eso era lo que me daba la fuerza a mí y el orgullo para yo en cada combate entrar. Anoche el gobierno dominicano anunció que le daría una vivienda digna a este atleta que tanto orgullo le ha traído a su país. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.